El Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con varias colecciones. En este capítulo conoceremos algunas especies que forman parte de la colección de los artrópodos. Lo forman más de un millón de especies, siendo este tipo el más importante y el más diferenciado del mundo animal. Comprende a los insectos, los arácnidos, los midiápodos y los crustáceos. Son los invertebrados que tienen un esqueleto externo de quitina con apéndices articulados móviles. Tienen el cuerpo segmentado. Para crecer experimentan mudas y en ocasiones cambios de forma, es decir, metamorfosis. Estos animales son la base fundamental sobre la que se desarrollan todos los ecosistemas del planeta. Su importancia vital radica en que intervienen en la gran mayoría de los flujos de materia y energía que mantienen las comunidades biológicas de animales, plantas y otros organismos que constituyen los ecosistemas de cada rincón de la Tierra. Un habitante que muy a menudo encontramos en nuestros dormitorios son los ácaros. Por lo general, son vegetarianos y producen agallas en los vegetales. Algunos excavan galerías en la piel de humanos produciendo sarna. Después, tenemos a la pesadilla de muchas personas, las arañas. Se diferencian de los insectos por tener ocho patas y cefalotórax, además de ocho ojos y ganchos venenosos en la boca. Pueden producir seda para crear sus trampas. Luego tenemos a estos playeros amigos, los cangrejos, marinos o dulceacuícolas, cangrejos, cerradura o cacerola, camarones, centollos, cigalas, cladóceros y el krill, y las langostas, todos de gran valor alimenticio para diferentes especies y humanos. Además, este museo cuenta con algunas especies de cochinillas de la humedad, copépodos, cucarachas, escarabajos, escorpiones, libélulas, mantis religiosas, mariposas y miriápodos. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple este 2021 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades! ¡Felicidades!